Muy buenas chicos, bienvenidos al canal La verdad este video Estoy un poco emocionado Porque por fin conseguí llegar a Maestro 2 Y reclamé la recompensa en lo que es en Battle Royale Y ya saben que las recompensas mejoraron bastante Como en multijugador y en Battle Royale Y me he enfocado en Battle Royale Porque no es tan fácil subir en Battle Royale y en multijugador Yo recomiendo enfocarse en un modo Y después darle la oportunidad si tienes el tiempo Para conseguir en multijugador O en Battle Royale Igual ambos son excelentes elecciones Como subí en general Yo subí con equipo Randos Y gracias a que jugué con equipo Randos Me tocaban buenos jugadores y malos jugadores Personas que se separaban Y que cuando morían se salían simplemente No daban la oportunidad de recoger su tarjeta O este O sea Si perdías tú o te mataban a ti principalmente No mucho tiempo tardaban para matar a tu amigo Y pues era cosa que tenías que tomar en cuenta Jugar con equipo Randos Jugar muy bien Ir aprendiendo de los errores Yo este Los consejos que le puedo dar Es que hay lugares donde tienes que caer Que hay buenas cosas Buenas armas Y este Ya tener en mente tu Tu equipamiento En mi caso Mi equipamiento era la AK-117 Y pues ya la arma secundaria Podría ser cualquier arma Podría ser la Striker O cualquier su fusil La verdad no era muy exigente en ese caso Pero si este También jugar bien Y aprender de todos los errores Y tener en cuenta que También estar este Teniendo equipamiento bueno El chaleco al 3 Ir mejorando Las habilidades para Yo las habilidades que recomiendo Eran Bueno si Si juegas en dúo Si juegas en escuadra Yo te recomiendo que uses La de estafador Y la de El dron Esas dos habilidades Son habilidades muy rápidas de utilizar No neces Y aparte Si La del dron Si llegas a morir Puede ayudar a tu compañero A que Le facilite A A poder este Eliminar al que te mató O La ubicación del Del enemigo Por esa razón Los recomiendo Ya que es una habilidad Muy muy rápida De utilizar Y que no requieren Este Ningún otro tipo de De recursos O sea De algún movimiento Como es la de zombie Que tienes que lanzarla En un lugar preciso Ya que si no Eh Puedes este Morir tu también Si Si te acercas En el momento Que explota Así que Así que pues Son cosas Que pasan De verdad Y las partidas Fueron muy intensas Me gustaría haber grabado Todas las partidas Pero Eso también Complicaría Este Mi Mi jugabilidad Y por eso No lo hice Me enfoque Simplemente En subir Y la verdad Recomiendo Que si tienes Un momento En el que Te está yendo Muy bien En subir Este rango No pares O sea Sigue hasta Lo máximo Que puedas Y Este También Recomiendo Que si Estás perdiendo Mucho Dejar el juego Darte un momento Y Ya que te sientas Bien Puedes probar En multijugador Este Si es tu Conexión Porque me ha pasado Probar antes De ir a una Partida Ya sea Como en multijugador O en battle royale En una partida Normal Y Ahí este Probar Antes De que Empieces Ya A Subir De rango Y Si Te falta Mejorar Como jugador En lo especial O eres Nuevo En battle royale O en multijugador Yo te recomiendo Que Primero Este Mejores Tu Personalmente Si es en battle royale Yo te recomiendo Aquí aparece el anuncio Yo te recomiendo Que Mejores En solo Si Es mas dificil Este Es mas complicado Pero Te va a ayudar Mucho Ya que Muchas veces No solo Dependes De tu equipo No solo Dependes De tu Duo O de tu Escuadra Sino Dependes De ti mismo Para mejorar Controlar Los nervios Moverte Mucho Mejor Aprender Como le digo Aprender Muchos de los Los errores Es principalmente Lo mejor Lo que Hiciste mal En una partida No es simplemente Perder la partida Aprender porque Perdiste la partida Ir mejorando Y también Tener una ruta Si caes en un lugar En mi ejemplo Yo caía En sakura No es un ejemplo También hay otros lugares Muy buenos Para caer Con buenas armas Y que también Cae mucha gente A veces Pero también Te puede tocar La suerte Que no cae Mucha gente Yo caía en sakura Y de sakura Yo me movía Pues estaba El mejorador Para habilidad Y yo Pues estaba Porque está uno cerca En sakura Aparte hay un helicóptero En sakura Aprenderse Los transportes Donde están También es muy importante Porque a veces Se toca que Matan a tu compañero Pero no puedes ir Totalmente a revivirlo Tienes que esperar Un momento En ese momento Pueden pasar dos cosas O te están disparando Y te tienes que ir Porque son muchos Duos o escuadras Que están en esa zona Y te tienes que ir En ese momento Ir por un mejor transporte O salir de esa zona En ese momento Muchas veces Pasó que Los jugadores Que yo Jugaba en rando Se morían ellos O sea Se salían de la partida Simplemente porque morían Y también porque Pues se les iba la conexión Son muchos los casos No simplemente De que se iban O me pasaba a mi Que a veces Me reconectaba muy tarde O Me sacaba el juego Y por Esas cosas Todas esas cosas Tienes que tomarlas en cuenta Para A la hora de subir el rango Tu conexión Como te va el juego Y Como hacer para que En que momentos jugar Que tu como jugador Vayas mejorando Entonces chicos Ya para No hacer tan largo Mis consejos Simplemente Le quiero mostrar aquí Y las personas Que Escucharon todo esto Espero que le haya ayudado No es por Bueno Aquí está mi recompensa Esta es tu recompensa Por una partida igualada En Battle Royale Disfruta el juego Esto me ha encantado Las recompensas Han mejorado bastante Desde que Empezó La temporada Va a dar 3 Y la verdad Vale la pena Chicos Esta skin Vale la pena La skin De la AK47 Multijugador La verdad También es una skin Muy bonita Es Y una skin De las Excepcionales Que Espero que no cambie esto Que las próximas skins Excepcionales Sean mejor O que se mantengan Estas recompensas Yo en el momento Este momento Me propuse Por esta razón Y porque quería hacer un video Dando mi experiencia Porque las dos temporadas Anteriores Simplemente dejaba El maestro Y ya O sea No Y hacer las misiones Y era como Jugar muy a lo A lo Tonto No me importaba Simplemente era Matar algunos Y pues ya No Este También en multijugadora Era algo así Parecido Y también porque No tenía tanto tiempo Así que por eso También Este Dediqué un poco De mi tiempo extra A jugar Y pues aquí está Chicos La verdad Fueron partidas Muy 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 Difíciles Pero Al final Conseguimos El mercenario 5 Así que Pues Es una Skin Muy chula Muy hermosa Para la colección Y yo me siento Muy Muy a gusto Y si pues Mi meta Si sigo Subiendo Pues Tal vez Quiera llegar A leyenda No lo sé Chicos No lo sé Voy a intentar Este Ya jugar Aquí Aprendiendo De mi experiencia Por lo menos Si subo Un poco más O bajo Pues Yo sé Que pues Cumplí mi meta En general Y pues También hubo jugadores Que Conocí muy buenos Y pues Aprendí de ellos También Y ellos Me vieron jugar Y Confiaron en mi Y también Salvamos partidas Que Me tocaban a mi Salvarlas Y A ellos También Salvarla Por eso Le digo Chicos No tanto Tienes que Primero Mejorar También Tú Porque Habrá partidas En que Si no Aprendes De todas Las partidas Perdidas Vas a seguir Cometiendo Los errores Y Es bueno Aprender Todo eso Y Estos Consejos Personales Pues Espero Que le ayuden Y cualquier Otro Consejo Que necesiten O Quieran Este O Me puedan Dar a mi También Porque Yo Este Estoy Abierto A todos Los comentarios Sugerencias Y dudas Pues Este Estaré Aquí Escuchando No Como Les digo Ahí está Chicos Ahí está La skin Ahí está La skin Está Muy Muy Genial Y Otra cosa Vamos a Abrir Cajas Vamos a Abrir Cajitas Tengo Seis Cajas Seis Cajitas De La tercera Temporada Vamos a ver Si nos toca Algo bueno Vamos a Abrirlas Toda Porque Esto De abrir Una Puebla A mi A mi Nunca Se Oh Ragios No me Tocó Nada Vaya Me tocó Una Ardi Una M4 Una Scar Y Una LK24 Pues Para que No se Escuche Tan Tan Poco Familiar Y bueno Y 100 De crédito Me parece Bien Que más Chicos Pues Aquí Me falta Complicar Ciertas Armas De la Que es Modo Zombie Pero Son armas Que con el Tiempo Van a Llegar Tampoco Ay no se Le olvides De Recolectar Sus Objetos Intercambio Para Conseguir Una Skin De La LK Y O Un Skin De Personaje Así Muy Muy Básico Pero Que es Bueno Para La Colección Pero Y bueno Chicos Esto ha Sido Todo Lo Que yo Quería Comentar En Este Video Espero Le Esforzarme De Esta Manera Y Pues A ver Las Partidas Estuvieron Muy Muy Intensas Emocionantes Y Igual La Verdad Pero De Verdad Si Quieren Este A ver Ok Ok Donde Esta El Momento Yo Les Recomiendo Estafador De Verdad Si Para Su Habilidad Principal Para Ustedes Este Yo Le Recomiendo Estafador De Ahí Este El Drone Y De Ahí Pueden Escoger Variantes Si Su Habilidad No La Pueden Escoger Porque Me Ha A A La Hora De Jugar Y Todo Eso Chicos Y Bueno Chicos Me Despido Gracias Por El Apoyo Y Pues A ver Mañana Subiré Otro Video Ya Ya Empezar Chicos Ya Me Despido Bye Cuídense